Estos volúmenes de producción en la carne de pollo, reflejados en un incremento del 1.8% similar al comportamiento del año pasado, garantizan no solo el abastecimiento en los mercados populares, sino la estabilidad en los precios. También es relevante que la producción de huevos, que está con un ritmo muy importante, se está hablando de 85.000 huevos diarios en la producción. Las autoridades calculan que en todo el país hay unos 98.000 productores avícolas, de los cuales una tercera parte son familias de las zonas rurales que desde sus granjas abastecen los mercados locales. Además de satisfacer la demanda local, satisfacer la demanda nacional, ya hay esfuerzo importante de exportar productos vinculados a los productos huevos, que el país se puede convertir igual en un exportador para Centroamérica. En lo que respecta a la producción de musasias, se maneja que las exportaciones rondan los 40 millones de dólares en lo que va de este año. Hemos revisado que de esos 40 millones, aproximadamente unos 16 millones los genera la producción de plátano, que ha ido expandiendo en su área cultivada y además en su producción exportable. Alcanzan hasta 31.000 manzanas de plátano. Por otra parte, el titular de Hacienda y Crédito Público destacó que Nicaragua se encuentra en ruta de fortalecimiento de las políticas públicas de protección ambiental. Ya estamos muy cerca de movilizar el proyecto de bioclima, de más de 100 millones de dólares. Se está trabajando en un programa con Marena para alcanzar unos 200 millones de dólares el próximo año 2021, que va a ser dirigido a los temas de mitigación del cambio climático, que están muy asociados con la producción. Para TV Noticias, Román Rodríguez.